A todas las marchas, he venido a todas las que hubo en la pandemia, he ido a Formosa, a Mascardia, a la toma de Guernica, a la toma de los hornos. Cumplo con mi rol, creo que ser diputado no es solamente estar en el Congreso, sino que es venir a acompañar y a caminar entre nuestra gente. Así que no voy a decir contento, porque tengo sensaciones encontradas, sí contento, una fecha patria, una fecha importante para todos los argentinos, pero también recojo la angustia y la tristeza del ciudadano promedio, por lo menos de aquel que suscribe a la mayoría de nuestras ideas, de ver un gobierno disociado, psicopático, que se pelean entre ellos, que se aplauden, que se chicanean, que se horadan, que se raspan, que atentan contra la gobernabilidad propia, como pocas veces se ha visto en la historia, y eso es lo que está manifestando la gente, por lo menos la que suscribe, como dije antes, a nuestros valores promedio, de ver una casta ahora que está de moda, que con sus aviones van, se pelean, hacen sus actos, hablan de dólares, hablan de que no se puede viajar, mientras los familiares de ellos mismos están viajando. Así que, bueno, ahí te hice un picado fino de alguna de mis conclusiones. Valeria San Pedro y Gustavo Tubio, te escuchan en el piso. Waldo, bueno, buenas noches. Quería trasladarte esto y conocer tu opinión. Muchos consideran que ante esta realidad la oposición está como expectante, como mirando lo que está pasando, y no está representando el enojo popular, sino que está como en otro lugar mirando como esta gente hace desastres. Ante esa mirada, ¿vos qué decís? Bueno, la oposición no es un número primo, y la política no es matemática. A mí me encantaría darle soluciones a la ciudadanía que no le puedo dar, y lo vivo con suma angustia. Soy un diputado sentado en mi banca. Este es un hecho inédito. Desde el 83 hasta la fecha no tenemos un gobierno que atente contra sí mismo como este. y nosotros tenemos que tener responsabilidad institucional. Nunca una oposición tuvo la responsabilidad que tuvimos nosotros. No se olvide que a nosotros nos atacaron el Congreso, a nosotros nos llamaron una corrida bancaria, al presidente de la nación que se olvida y habla de desestabilización. Él cuando nosotros perdimos las pasos, el dólar estaba a 42, y él dijo que estaba abajo, cuando llegó a 60 dijo que era suficiente. Así que desde ya que nosotros quisiéramos hacer mucho más, pero nosotros no vamos a atentar contra la institucionalidad. Cuesta, pero el que tiene que hacerse cargo es el gobierno. La oposición está para cumplir con su rol de control, de contralor del poder, de equilibrio, de que no tomen las somas del poder público, de que no generen las mayorías especiales para modificar la Corte Suprema, para modificar la Constitución, para tener el Ministerio Público Fiscal que ellos quieren. Así que, sin duda, yo sería un hipócrita y no lo soy. No estoy riéndome acá con mi cartera Louis Vuitton y mi reloj de 600.000 dólares, como tiene la Presidenta de la Nación, diciendo que ama al pueblo y es la defensora de los pobres mientras vive en un departamento de ricos, que tiene derecho a tenerlo, pero no a disociarse de esta manera de la responsabilidad que tiene. Así que, sí, entiendo y me gustaría hacer mucho más de lo que hago, pero también la ciudadanía tiene que saber que el 48% de la ciudadanía votó a este gobierno. Lo padecemos todos los que no estamos de acuerdo. Están rompiendo el país como nunca nadie lo rompió conscientemente en democracia y hay que tener memoria. Memoria porque cuando un gobierno de otro signo, el nuestro, espero vuelva al poder, y nos vengan a decir esta CGT, estos sindicatos, estos movimientos sociales, esta representación de la industria, veía esta semana que se reunían con Guado de Pedro y lo aplaudían. ¿Qué tiene que aplaudirle la UIA a Guado de Pedro si la gente se está muriendo de hambre y las paritarias están 30% por debajo de la inflación? Así que, en este momento, lo que nosotros podemos hacer, lo que yo puedo hacer desde mi humilde banca, es andar como estoy acá en la calle, rodeado de gente, sin custodia, en mi auto, con mi familia, bancándome la angustia y compartiendo. Más no puedo hacer, hay que tener memoria y votar bien, dejar de votar a aquellos que dicen que representan los intereses del pueblo, son todos millonarios, son patrones de estancia, tienen peones de estancia, son el movimiento conservador del año 30, todo lo contrario de lo que dicen ser. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 ¡Fuerza!